Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar hablando sobre el debate del idioma nacional argentino, aquella querella que se desarrolló en nuestro país desde la independencia al cambio de siglo. Para eso vamos a basarnos en el libro de las doctoras Glossman y Lauria, que se denomina Voces y Ecos, una antología sobre los debates sobre la lengua nacional 1902. Algunas de las preguntas disparadoras con las que nos vamos a encontrar son las siguientes. ¿Deberíamos haber conservado la lengua heredada de España o formar alguna otra adecuada a nuestra situación política cultural? Y en ese caso, ¿qué instituciones deberían regirla o reglarla? ¿Y cuál fue la relación que se forjó efectivamente entre la lengua y la identidad nacional? Bueno, este análisis entre la lengua, la cultura y la nación es lo que vamos a abordar a continuación. En primer lugar, vamos a tener tres momentos que van a estar marcados para distintas generaciones, la del 37, la del 80 y luego el cambio de siglo. Para el primer momento vamos a tener la coyuntura del momento posindependentista, del segundo gobierno de Rosa. Para el segundo vamos a estar hablando sobre el contexto de la formación del Estado-Nación y para el último de la consolidación de este Estado y del modelo agroexportador. Vamos a comenzar con el primero. Generación del 37. Vamos a tener tres protagonistas principales que van a ser Gutiérrez, Salverde y Sarmiento que van a reunir, por decirlo así, las principales ideas acerca del debate en ese momento. Los conceptos que van a girar en torno a las grandes ideas de estos tres autores van a ser la emancipación, la relación con España, la organización política institucional y también la relación lengua-pueblo. Fundamentalmente la preocupación va a ser la emancipación definitiva de España respecto a distintos ámbitos como la cultura, la literatura y el derecho. Bien, comencemos. Gutiérrez en esta cita va a dejar claro que no basta solamente con habernos independizado o emancipado políticamente de España, sino que todavía el vínculo fuerte y estrecho del idioma sigue vigente y es por eso que este debe aflojarse día a día. Es decir, es necesario continuar con ese proceso emancipatorio ahora a través del idioma, que es justamente lo que él observa que hacen los pueblos adelantados de Europa. Por otra parte, vamos a tener al Verdi, quien va a poner a la lengua en un lugar muy especial, como un elemento de civilización que tiene que acompañar y expresar el desarrollo nacional. Se va a tratar de una idea anclada en el pensamiento ilustrado por el cual los pueblos, de los que surgían las transformaciones políticas, sociales y económicas, debía traducirse también en transformaciones lingüísticas. Así como el pueblo fija la ley, o la política fija la ley, el pueblo fija su lengua. Es necesario, en la misma línea de Gutiérrez, emanciparnos también en esta área. Para Sarmiento, la cuestión de la soberanía nacional también va a aparecer en esta arista, porque la cuestión de la ortografía americana va a ser uno de los elementos en el que se va a fundar la necesidad de establecer justamente la soberanía. Él va a apoyar una reforma ortográfica, con un decidido afán antipurista y una cierta concepción evolucionista también de las lenguas. Va a proponer realizar un diccionario, pero no para fijar normas idiomáticas, eso sería un intento obsoleto y retrógrado, sino para recopilar las palabras que ya existían. Así que deberíamos crear instituciones, herramientas y mecanismos propios y no seguir guiándonos con aquella deplorable escasez de luces que emanaba de las instituciones hispánicas. Bien, durante la generación del 80 el contexto va a ser distinto. Vamos a hablar del proceso de formación y consolidación del Estado Nacional, de la cuestión de las identidades nacionales, es decir, cómo formar al argentino, a la Argentina. Vamos a ver que la cuestión de las instituciones inmigratorias va a estar muy relacionada con los pensamientos y las ideas prominentes de la época. Vamos a tener un nuevo debate entre Albert y Gutiérrez en esta parte, así como también la de Obligado de Argerich, que va a estar representada de alguna manera entre la Academia Argentina de Letras por una parte y el Círculo Científico Literario por otro. Veamos. Entre el debate de Albert y Gutiérrez, podemos observar que para 1873, Albert va a aceptar y recibir un diploma como miembro correspondiente de la Real Académica Española. En este caso vemos cómo Albert y Gutiérrez fue cambiando, cómo también fue cambiando el contexto y la relación o la idea que ella tenía también de España y de sus instituciones. Seguramente un Albert y del 37 no hubiese hecho esto. Sin embargo, Gutiérrez sí se mantiene un poco más firme en sus ideas y va a decir que en realidad nosotros necesitamos cultivar nuestra lengua heredada y que no podemos aspirar a fijar su pureza. Es un antipurista que va a criticar fuertemente a Albert y justamente por haber aceptado aquel honor. Por otra parte, vamos viendo ya aquí cómo la imagen de España va cambiando. Empieza a haber una imagen ciertamente positiva, en donde ya se la piensa no como una amenaza, sino como una fuente de identidad nacional y de tradición. Pero por otro lado, también va a persistir una imagen muy negativa en donde se la va a ver o a pensar como atrasada, purista y conservadora. En el debate académico entre la Academia Argentina de Ciencias y Letras y el Círculo Científico Literario podemos ver lo siguiente. Por una parte, esta primera institución más nativista y conservadora y por la segunda, la otra quizás un poco más hispanista y más cosmopolita. Por respecto a la Academia, podemos decir que si bien tenía un espíritu de salón literario, de asociación de intelectuales, su propósito era confeccionar un diccionario de argentinismo para enriquecer el espléndido idioma que nos deparó la suerte. Van a decir, aquí se puede llegar a ver ya no una crítica fuerte a lo que era la Academia de la Real Española, sino justamente tratar de hacer un mix entre una cosa y la otra. Es decir, si bien vamos a agregar particularidades, a enriquecer un diccionario, no van a desechar ni a deslegitimar aquellas instituciones españolas. Lo que se empieza a ver acá es que, a diferencia de la generación del 37, donde surgía la idea fuerte de una lengua nacional, aquí nos vamos a encontrar con dos grandes ideas que va a hacer. Por una parte, la defensa común de una lengua con España y al mismo tiempo, la vinculación con algo propiamente nacional que se le va a dar el término de particularidades o peculiaridades. Me parece que en este caso, la Academia de Argentina expresa bastante bien estas ideas que cada vez se van haciendo más fuertes y más crecientes. En cambio, el círculo científico-literario va a tener un ambiente más francófilo, más de divulgación de literatura europea y de una postición cultural más bien cosmopolita. Bien, con respecto al debate Argerich y obligado, Argerich va a ser durísimo. Va a rechazar cualquier sucursal de la Real Academia Española aquí en Argentina. Más bien proponía crear efectivamente una institución que regule y controle la lengua, pero que no sea sucursal hispánica, sino que sea algo más propiamente nacional. En cambio, para Rafael obligado, estaba bien tener el apoyo de la Real Academia Española y pretendía conjugar el americanismo con la tradición hispánica. Es decir, él como perteneciente a la Academia Argentina de Letras expresa muy bien estas ideas que se van a empezar a hacer de a poco dominantes. Con respecto al cambio de siglo, vamos a tener un contexto en donde va a haber un gran proceso de transformación socioeconómico, político y cultural marcado por la centralización institucional estatal, por la consolidación del modelo agroexportador, por los procesos inmigratorios masivos y también por el impulso panamericanista de Estados Unidos con la doctrina Monroe. Las ideas que vamos a estudiar a continuación van a ser el hispanismo, el conservadurismo, purismo y el nativismo. Vamos a ver qué influencias tuvo cada una. Con respecto a la primera de ellas, a la tradición hispánica, vamos a encontrarnos con una postura intelectual en contra del proyecto panamericanista de la doctrina Monroe, de la América para los americanos, que nosotros lo podemos ver muy bien en el Ariel de José Enrique Rodó. Este autor va a rechazar la lengua y la cultura anglosajona oponiéndole justamente la tradición hispánica de la que los pueblos hispanoamericanos formábamos parte. España, de esta manera, va a empezar a perder su connotación negativa fundamentalmente a partir y en el contexto de la guerra de independencia de Cuba, en donde Cuba, gracias al apoyo de Estados Unidos, empieza a independizar de España. Por otra parte, con respecto al conservadurismo y al purismo, va a ser una respuesta de la elite intelectual nacional frente a la llegada masiva de inmigrantes, que la nueva presencia de estas nuevas voces, lenguas y modos de enunciación irritaban, molestaban y preocupaban a nuestra elite. Las van a empezar a percibir que la unidad nacional se ve amenazada o está en peligro. Hay una mirada clasista sobre las prácticas lingüísticas de los inmigrantes que, por ejemplo, se van a plasmar en diarios como El Diario, que en el año 1889 publicaba títulos tales como o, por lo menos escribía, Inmigración Perjudicial, hablaba de inmigración de vagos, inmigraciones inmigrantes y mendigos y también de socialistas nismos negros. Finalmente, tenemos al nativismo. El nativismo va a empezar a consolidarse a partir de la exaltación del gaucho de la vida rural. Lo que vamos a empezar a observar aquí es el desplazamiento de la relación entre las dos dicotomías típicas del siglo XIX, que va a ser la civilización y la barbarie, pero en este caso el campo va a estar vinculada a la civilización y en la ciudad a la barbarie. ¿Por qué era esto? Porque la ciudad era vista como justamente un espacio en donde todos estos proletarios inmigrantes empiezan a convertirse en una amenaza social y lingüística. Buenos Aires va a ser percibida justamente como el escenario en donde se condensaba esa amenaza. Por otra parte, el campo va a estar asociada a la tradición cultural y va a ser vista como un reservorio lingüístico y cultural de la nación, al mismo tiempo que va a estar asociada en la imagen popular y que de esta manera va a legitimar el modelo agroexportador que se va a instaurar desde fines del siglo XIX. Sin embargo, va a haber una tensión allí en el criollismo. Si bien por una parte está muy bien asociar el campo a la tradición cultural y al modelo agroexportador, por otra parte también estas formas que se empiezan a exaltar y a mostrar como particularidades o peculiares de lo nacional frente a la llegada masiva de inmigrantes que lo amenazaba, va a tener un aspecto negativo que va a hacer que esas formas culturales y discursivas pertenecen al campo popular. Gracias. 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 Gracias.